Vamiera, fabricamos puertas y ventanas en aluminio, escaleras, pasamanos en acero inoxidable y estructuras en vidrio, vitrinas, topes para mesas y escritorios, mamparas, cortinas P65 y P92, para villas, hoteles, oficinas y residenciales está Vamiera. Garantía, calidad, seriedad y compromiso son nuestra especialidad, 809-795-0764 y WhatsApp 829-962-3151, con las atenciones especializadas de Evelyn Carpio, propietaria Vamiera, usted se lo imagina y nosotros lo hacemos realidad.